...él si lo haría ... no es margillosa ¿ Admiral? ¡¡Déu! ¡¡¡Déu! ¡¡Déu! ¡Déu! ¡Déu! ¡¡Déu! ¡Déu! 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 ¡Pero! 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 ¿Te lo cuento? Para Nuro nada mas, Nuro cualito ¡Pero! ¡Para nosotros! ¡Pero si! ¡No! 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 ¡Ajo! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡¿Por qué? ¡Ajá! ¡¿Por qué?! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Ajá! ¡Pero! Oye si se debe que sea Ya ¿Qué es? ¿Pero qué es? Yo le toco mi jambio y le decían ¡Señía puto ese tipo! ¡No! ¡Oye! ¡Hando de maichuara! ¡Oye! ¡No! Oye, pero esa madre Tú y yo sí Estamos hiru guapé ya ¿Qué son? ¿Qué son? Nada, ¿cucharon? ¡Somos amigos, nada! ¡Pagan calas! ¡Se metió en el dedo entonces! ¡En la lucha! ¡En la lucha! ¡Ay, cala todo lo que me golpea! ¡Ay, cala todo lo que me ha hecho! ¡Eso sí! ¡Eso está! ¡Joder! 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 ¿Qué más me va a contar por antes? Solo me te falta este peor ¡No! ¡Que se me va a contar! ¡Joder! 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 O sea ¡Joder! 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 ¿Por qué te pones el pelón? ¿Ah? ¿Por qué te pones el pelón? Es el peso por favor Pero... Chile cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería que me haga un cacho blanco Como de Alan García Algo así Algo así ¡Cállese! El cacho blanco ha hecho todos rayitos Nada, nada que ver ¿Pero yo tenía un cacho? ¿Una placa? El estilo que era penuquera Pero no se nota No se nota el video ¡Ah! ¡Peluquero! 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 ¿Con cámara grabada? No sé todo Mira, no se ve peor ¡Negro! 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 No, ¿sabes? ¿Por qué cabrón?